¡Sí! Hoy me quede En ese amor Sofílosa por la cabeza Yo sé que estoy loco Pero tú más loca Un alegría que has dado en mí Yo sé que estoy loco Pero te más loco Una vez que te han dado aquí ¡Ah! Sevilla, con ustedes Evaluna ¡Woooooo! ¡Woo! ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!